Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión Y nos cumple a la luna y viva Sin un cuadro, sin más, se van a encontrar Los carros sentidos que no se les sorprenden Tierra los ojos y se unen de fe El mundo desconocido Oliva, loco y a quien la sabe No hay nada más contigo Apaga tus ideas Y como todos están diciendo Apaga tus ideas No hay nada extra en el cielo Apaga tus ideas Con el resto de los sentidos En tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo Y en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo, en tu suelo ¡Gracias! 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 Chicos, con un poco, lo hacemos con un cachetτα ¡Gracias! ¿A que no hacemos ahora en un momentito el dame tu visión entre todos? ¿Lo hacemos? ¡Sí! Tyler Lo voy a recordar un poco cómo es Pues dice más o menos слово del cuello los cuello qué es el cuello lo hacemos? Vale, 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 lo vamos a hacer lo vamos a hacer la cámara, la cámara Lo voy a la cámara venga ¡Un, dos, tres, va! ¡Dame tu visión! ¡Dame! ¡Dale! ¡Dale tu visión! Lo tengo que hacer con los ojos de todo el mundo. Hoy, Lodosa, más de 400 niños han prestado sus ojos al proyecto para luchar contra esta enfermedad rara que como se investiga poco estamos ahí a ver si le metemos unos golpes y tal y cual. Así que, un poco más puedo decir que sois acojonantes en unos pedazos de cuernazos para los cabronazos pero de narices y que Lodosa apaga la luz y verás. Lodosa, más de 400 niños han prestado sus ojos al proyecto para luchar contra esta enfermedad rara Lodosa, más de 400 niños han prestado sus ojos al proyecto para luchar contra esta enfermedad rara Como se olvida la naturaleza y salta de 400 niños han prestado sus ojos al proyecto para luchar contra esta enfermedad rara ¡Gracias! ¡Gracias!